de la ciudad de México. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Hoy se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre el periodista Jeremy McDermott y Guillermo Acevedo, a quien el periodista señala de ser un poderoso narcotraficante conocido como Memo Fantasma. McDermott publicó hace algunos meses en su portal de periodismo investigativo Inside Crime los supuestos nexos de Acevedo con narcotraficantes y paramilitares. También se habló de los negocios que tuvo con Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien en su momento aseguró que cuando tuvo algún contacto con Acevedo no se sabía si andaba en actividades ilegales. Recordemos que la vicepresidenta inició un proceso también contra McDermott, pero finalmente desistió de él. En la audiencia de hoy, la defensa de Acevedo decidió no conciliar y aseguró que quiere seguir con la denuncia por injuria y calumnia. Pero más allá de ese debate judicial, lo que llamó la atención es que Acevedo está en Bogotá y que la fiscalía no lo ha judicializado a pesar de que en su contra hay testimonios de ex paramilitares y hasta un proceso por extinción de dominio de tres de sus bienes. Es decir, avanzó más rápido el proceso contra el periodista que la investigación contra Memo Fantasma. Y a propósito de las afectaciones de la pandemia, sorprende el silencio de la registraduría sobre la forma como se va a regular la recolección de firmas para las candidaturas que así lo requieran de cara a las próximas elecciones. Esa incertidumbre llevó a una fundación a presentar una acción de cumplimiento que definirá el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero nos preguntamos por qué no ha dicho nada la registraduría sobre un tema tan clave. Algunos dicen que era para frenar las revocatorias del mandato, que necesitan también recolección de firmas. Otros que porque el Ministerio de Salud se demoró en darles respuesta sobre los protocolos de bioseguridad. Y para finalizar, el jueves va a pasar lo que en esta sección venimos anunciando hace meses. Los personeros del país se cansaron de los incumplimientos del Estado frente al fortalecimiento institucional y financiero de esos despachos y por eso cerrarán sus puertas en todo el territorio nacional. Aquí les contamos que la Defensoría y la Procuraduría no están atendiendo en las regiones por la pandemia y le recargaron trabajo a los personeros que por ley protegen los derechos humanos. Pues los personeros sí se están contagiando con COVID-19, como por ejemplo sucedió con el de Agua Azul en Casanare, que jamás cerró la personería y perdió la vida. A pesar de estar en permanente contacto con mucha gente, a los personeros no se les incluyó en la lista de priorizados para la vacunación y también les indignó que mientras a ellos no les dan recursos, el gobierno aceleró en el Congreso de la República un proyecto para crearle 500 cargos a la Procuraduría. Por todo lo anterior, desde el jueves cerrarán sus puertas en todo el país. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.